Marco el Fénix es un personaje brillante en todos los aspectos, es un buen pirata, muy fuerte, buen hermano y buen hijo, aunque en One Piece todo lo bonito tiene un pero, y es el hecho de que Marco ha tenido una buena vida hasta que pasó lo de Ace, porque desde ese momento fue perdiendo cada vez más y más miembros de su familia. Y esto es muy irónico, porque teniendo una fruta inspirada en el ave Fénix, el ave que renace de sus cenizas y que nunca muere, él siempre sobrevive en todos los conflictos pero sus seres queridos no. Así que hoy os traigo la historia de este personaje que respeto mucho y que espero que Oda siga profundizando en él, ya que creo que tiene mucho por ofrecernos aún hasta cumplir su cometido, que es proteger a día de hoy la isla donde nació su padre. Así que dicho todo esto, empezamos. Hace mucho tiempo, exactamente 45 años, nació en el Grand Line un niño cuyo destino lo haría encontrarse con el hombre más fuerte del mundo, Marco, que en el futuro sería conocido como el Fénix. En situaciones que aún desconocemos, Marco vivió en circunstancias difíciles estando en el orfandad hasta que se unió a la tripulación de uno de los piratas más grandes de su época, Edward Newgate, apodado Barba Blanca, quien lo convirtió en uno de sus hijos. Gracias a esa bienvenida, Marco pudo convivir con otras personas bajo una tripulación que realmente era, en el fondo, una familia repleta de huérfanos como él que encontraron en el Moby Dick un lugar al que pudieron llamar hogar. Iniciando como un aprendiz, Marco se ganó su lugar en la tripulación, teniendo muchas aventuras en el mar junto a su familia. En una de ellas, llegó el país cerrado al mundo, Wano Kuni, y en ese momento Marco pensó que sería buena idea buscar provisiones para su barco, petición que fue descartada por uno de sus hermanos. Pero al instante son alertados del peligro por Shirohige, pues un hombre salido del bosque les ataca con dos katanas en brazo. Shirohige choca con él, mientras Marco y sus demás hermanos son dispersados por la onda de choque. Al final, su capitán y padre Shirohige es quien sale victorioso de aquel encuentro. Momentos después del combate, aquel desconocido se revela como Kozuki Oden, con el que tienen un gran festín en el que se unen dos pequeños minx de nombre Inuarashi y Nekomamushi, a quienes Marco les explicó que la geografía del mundo era mucho más extraña de lo que ellos imaginaban, y que había un mundo entero por explorar. El hombre llamado Oden pide unirse a su tripulación a toda costa, pero Shirohige no está por la labor, así que dos semanas después, una noche cualquiera planean salir sin que Oden se dé cuenta del lugar, pero para su sorpresa, aquel hombre era muy firme con su decisión, por lo que sale de su castillo y llega al lugar con una cadena al mástil mientras se sostiene de ella. Sin embargo, también va agarrado de él un niño llamado Izou. Entonces, Marco quería quitar la cadena del mástil, pero recibió la orden de no hacerlo, y de subir al joven Izou al barco. En ese mismo instante, Izou se quejó con lágrimas en sus ojos del trato cruel que estaba recibiendo su daimyo. Mientras tanto, en el barco fueron encontrados dos polizontes, eran Inuarashi y Nekomamushi, quienes querían ver el mundo del que les había hablado Marco, por lo que tomaron la decisión de subirse al barco a escondidas. Por otro lado, la situación para Oden era difícil, ya que debía sostenerse a la cadena por tres días, y si lograba su cometido, sería aceptado en la tripulación de Shirohige. Transcurrieron varios días así, hasta que solo le quedaba una hora, hecho que emocionó a Marco, quien comenzó a animar a Oden. No obstante, Oden se soltó de la cadena al escuchar la voz de una mujer, quien fue a salvar. Después de eso, Oden fue aceptado en la tripulación, junto a Inuarashi, Nekomamushi y Zou, quien se quedó junto a Oden, y Toki, la mujer que este último había rescatado. El tiempo pasó, y Marco pudo ver de primera mano como Toki y Oden se acercaban hasta ver el nacimiento del primer hijo de ambos, Kozuki Momonosuke, y dos primaveras después, el de Kozuki Hyori. Todo el barco estuvo celebrando la llegada de nuevos tripulantes. En un momento que no sabemos exactamente cuándo sucedió, un niño llamado Marshall Dittich se les pide rogando poder unirse a la tripulación, acción que le vale un puesto en la tripulación como hijo de Barba Blanca. Un día en sus viajes, avistaron una isla en la que los animales se encontraban montando mucho ruido, así que desembarcaron en ella y se encontraron a los piratas de Roger, que estaban derrotando a marines. Shirohige y su tripulación llegaron a la isla, y Marco en este lugar pudo ver un enfrentamiento sin igual cuando su padre y Roger chocaron con sus hakiis. Ambas tripulaciones se enfrentaron por tres días y tres noches hasta que comenzaron a intercambiar objetos y a festejar juntos. En ese intervalo fue que Teach le preguntó a Marco sobre los dos aprendices de Shirohige, Baggy y Shanks, quienes apenas los estaba conociendo. Al finalizar la fiesta era el momento para irse, pero lastimosamente parte de la tripulación se iba del barco, pues Oden se pasó a la tripulación de Roger junto a su mujer, hijos e Inuarashi Nekomamushi, siendo Izo el único que se quedó, quien también sería el único de ellos en ver cómo Shirohige proclama la isla Gyojin, su territorio y también la visita del león dorado, Shiki, que había escapado de Impel Down al escuchar sobre la ejecución de Roger, quien en esas épocas era conocido como el rey de los piratas. Pero aunque su llama se apagara, su semilla aún rondaba por el mundo y el destino le tenía deparado un encuentro con su hijo, un joven imprudente llamado Portgas the Ace. Aquel joven pirata de la tripulación Spade reta en combate a Shirohige, quien fácilmente lo derrota. Marco, como el primer comandante, habla con aquel joven y le cuenta que a diferencia de otras tripulaciones, la suya es verdaderamente una familia, que todos los que forman parte de sus tripulaciones, incluso los comandantes, son hijos de su capitán. Y demostrando que no había rencores, Marco le ofreció a Ace iniciar de nuevo como uno de los hijos de Shirohige. Ace termina cediendo y se convierte en parte de la tripulación de Shirohige, y en muy poco tiempo consigue convertirse en capitán de la segunda división, en la que sucede un incidente en el que Marshall y Teach asesina a Taj para robarle su fruta del diablo y termina huyendo siendo perseguido por Ace. Y bien, aquí terminamos toda la historia referente de Marco antes de los hechos del manga, es decir, antes de la aventura de Luffy, y pasamos a la primera aparición de Marco en el manga que ocurre cuando un miembro de la tripulación de Shanks, llamado Rockstar, les visita para enviar un mensaje al capitán Shirohige, que era uno de los cuatro emperadores, para hablar sobre la situación de Portgas the Ace, quien se encontraba buscando por todos lados a Kurohige para cobrar venganza por el asesinato que había cometido contra Taj. Uno de los primeros diálogos de Marco se da cuando aquel mensajero llamado Rockstar pregunta si lo conocen, a lo que Marco responde con una negativa. Rockstar se va con una respuesta insatisfactoria de Shirohige, quien le pide que sea el propio capitán quien lo venga a buscar, y eso hace Shanks, quien llega para advertir a Shirohige sobre el peligro al que se enfrenta Ace. Cuando finalmente Shanks llega al Moby Dick, se encuentra con Marco, este le pide que se una a su tripulación, petición que obviamente no fue aceptada, y le dice que se calle. En el famoso encuentro entre dos emperadores, Shirohige y Shanks tienen un desacuerdo que termina partiendo en un leve enfrentamiento entre ambos. No voy a explicar mucho sobre este tema, porque ya lo he hablado en varios vídeos. Pero el caso es, como sabemos, que Ace fue derrotado por Teach, y entregado al gobierno mundial a cambio de convertirse en uno de los Ichibukais. La marina no se hizo esperar y proclamó la ejecución de Ace en la base de Marineford, en la que tendrían a miles de marines junto a vicealmirantes, almirantes y almirante de flota junto a los Ichibukais, para repeler a cualquier enemigo que quisiera impedir la ejecución. Todo esto era con el objetivo también de atraer a Shirohige en su propia base, quienes irían obviamente a salvar a Ace, uno de sus hermanos. Y así comenzó la guerra que hizo temblar al mundo y nada pudo detener el encontronazo entre un emperador del mar, Shirohige, y la fuerza armada más poderosa del gobierno mundial, la marina. Volviendo con Marco, su primer encuentro fue con uno de los tres almirantes llamado Kizaru, con quien intercambió golpes utilizando sus alas de Fénix para lograr anular el ataque del almirante. Mientras Marineford estaba en plena guerra, algo cayó del cielo que interrumpió y cambió el rumbo de la guerra. La llegada del novato Mugiwara no Luffy junto a varios prisioneros de Impel Down, que entre ellos había un hombre conocido para Marco llamado Crocodile, quien atacó al Yonko en represalia por una disputa del pasado, pero rápidamente fue detenido por Luffy con el argumento de ser alguien especial para Ace. Fue en ese momento que Marco pudo confirmar que aquel jovencito pirata era el hermano del que Ace le había hablado tanto, por lo que al regresar al Moby Dick, Marco recibe la orden de Shirohige de proteger a Luffy, con lo que está muy de acuerdo. Los combates siguen sucediendo, pero algo ocurre con Shirohige. De repente, un miembro de la tripulación de nombre Squirt se acerca a Shirohige y lo atraviesa con su arma en el pecho. Marco llega al instante para preguntarle por sus acciones, descubriéndose una estrategia de Akainu, quien engañó a Squirt haciéndole creer que Shirohige los había vendido para salvar al hijo de Roger. Esta información se juntó con la revelación de Ace como hijo de Roger, que terminó por sembrar la semilla de la desconfianza en Squirt, ya que en el pasado Roger había destruido a su tripulación. Después de solucionar todo esto, Squirt, al darse cuenta de su error, llora, pero Marco le insiste a redimirse en vez de tirarse al suelo lamentándose. Los combates están siendo difíciles para Luffy, quien es atacado por Mihawk. Sin embargo, Vista es enviado por Marco para que le proteja de los cortes de ojos de Halcón, y aunque resulta efectivo, quien sí recibe daño es el Moby Dick, que termina siendo destruido al recibir los ataques de magma de Akainu. Marco, sin poder brindarle una despedida correcta a su hogar, miró solemnemente como uno de los suyos caía en batalla. Ahora es cuando se centra en lograr cumplir la voluntad de su padre a toda costa, y es salvar a Ace. Pero antes de eso, cuando Kishi estuvo a punto de fulminar a Luffy, Marco intervino con una patada que lanzó lejos al almirante, para seguido ir hacia la plataforma de ejecución para salvar a Ace. Aquel esfuerzo fue en vano, debido a la intervención de Garp, que de un solo golpe tumbó al Fénix en el aire, quien cae para ver como su capitán poco a poco sucumbe ante su enfermedad. No obstante, Marco se recompone e intenta llegar pronto a él, pero no esperó que Kizaru lo atravesara con dos láseres, y aunque Marco puede recuperarse con sus poderes del Fénix, esta vez no pudo volver a hacerlo, siendo que fue esposado con Keiroseki por Onigumo, quien intervinió para que Kizaru nuevamente le disparara con sus rayos láseres. Marco se encontraba a punto de ser asesinado, mientras Impotente veía como su padre menguaba en el combate. Pero la esperanza fue renovada cuando Luffy, rodeado por marines, despertó su haki del conquistador para repeler a los débiles, y también al mismo tiempo que Squirt regrese con los piratas de Oars para ayudar en el frente. Luffy logra salvar a Ace, por lo que la estrategia cambia de rescatar a Weir por petición de Shirohige, y aunque Marco tenía miedo por él, acepta la decisión de su capitán de quedarse en el campo de batalla, pero algo sale mal. Ace es vacilado por Akainu, diciéndole que su capitán fue un fracaso y un perdedor, a lo que Ace responde con un ataque que sale muy mal, pues Akainu lo derrota muy rápido, y cuando Luffy interviene las cosas terminan igual. Es entonces cuando Akainu a punto de matar a Luffy, Ace interviene recibiendo el golpe de Akainu en todo su torso, en el que el puño de lava lo traspasa. Marco interviene junto a Vista para salvar a Luffy, mientras es rescatado por Jinbe. Lo siguiente que sucede es un último enfrentamiento entre Akainu y Shirohige, en el que el hombre más fuerte del mundo pierde la mitad de su cara, pero dejando de un solo golpe inmóvil a Akainu, quien cayó con la destrucción y separación de una parte de Marineford. Shirohige proclama que el One Piece existe antes de caer en manos de quien lo traicionó, Marshall D. Teach, quien llegó a la base de Marineford junto a varios prisioneros del nivel 6 de Impel Down, y logró robarle su habilidad de fruta, haciendo a Marco comentarle a los suyos que no es extraño que un hombre con el cuerpo de Teach tenga la capacidad para hacerlo. El caos está siendo peor con todos estos sucesos, y todo el mundo está alterado. Por otra parte, Kurohige busca destruir aún más toda la base, mientras los Marines se enfrentan con empeño a los piratas por la confianza que ganaron por la derrota del hombre más fuerte del mundo. Asimismo, también vemos a un joven Marine, llamado Kobi, que pedía que parasen la guerra porque ya habían ganado, pero a Kainu no le gustó esta actitud. Sin embargo, llegan los piratas de Akagami quienes invitan a todo aquel que desee continuar con la carnicería en que se había convertido Marineford a combatir contra ellos, los piratas de Shanks. Y así termina la guerra con un mundo en caos por la declaración de Barba Blanca sobre el One Piece, y al mismo tiempo que muchos piratas intentan adueñarse de los territorios de Shirohige y de su puesto en el mundo, Marco y los suyos obtienen el cuerpo de su capitán y Ace para darle una correcta sepultura gracias a Shanks. Aunque las cosas para los antiguos piratas de Shirohige son un caos, puesto que ellos intentan lograr mantener el orden en sus territorios a duras penas. Lo peor es que también su antiguo compañero Kurohige estaba sumando, en medio de todos los problemas, una confrontación para debilitar las fuerzas de sus antiguos nakamas y efectuar una dispersión para poder reclamar muchos de los dominios del fallecido Shirohige, y así lo hace un año después de Marineford en el mal llamada por el gobierno la Guerra de la Venganza, en la que se enfrentaron las fuerzas de Shirohige, comandado por Marco contra Kurohige y demás aliados piratas en el nuevo mundo. Finalmente, los piratas que sobrevivieron al enfrentamiento terminaron por separarse quedándose Marco con un territorio preciado para su fallecido padre, la Isla Sphinx, que protegería como su animal guardián de cualquier ataque al mismo tiempo que actuaba como doctor en el lugar. Pasado un tiempo que no sabemos cuánto ha sido, surgió una mujer llamada Miss Buckingham Stussy, que iba en busca de algún tesoro de Shirohige, junto con un joven un tanto deforme que ella alegaba ser hijo del fallecido Shirohige. Las aventuras de Marco no terminaron en la Isla Sphinx, ya que Nekomamushi, junto a Izou, lo llamaron para que participara en los acontecimientos que estaban sucediendo con Kaido y aliarse con Luffy. Marco aceptó y se encontró con varios de los vainas en Onigashima, además también se encarga de hablar con Perospero. En ese punto Marco intenta lograr una alianza con Big Mom a través de Perospero y lo consigue, pero cuando Big Mom se enteró, se negó a traicionar su alianza con Kaido, por lo que volvieron las hostilidades contra la Yonkou. Y como pequeño inciso, Big Mom dijo que cómo es posible que alguien con ese calibre, es decir Marco, esté aliado con Luffy, que es un pirata random para ella. Así que aquí ya nos están diciendo que Marco no es poca cosa. Volviendo al tema, lo que decide hacer Marco a partir de aquí es no permitir que el barco de Big Mom entrara en Onigashima desde la cascada de Wano. Lo logró, pero no pudo evitar la llegada de Perospero y Lin Lin en consecuencia. Después de eso, Big Mom y Perospero intentan aniquilar al Fénix, pero la sorpresiva intervención de los dos Minx, Wanda y Carrot contra Perospero, le salvó. En este mismo instante, Marco estaba al pendiente de los sucesos referente a la enfermedad de Lonnie de Hielo, en lo que ayudaría a repeler con sus llamas azules curativas el congelamiento de los infectados. Después de eso, también ayuda a Robin, Brooke y finalmente a Zoro, a quien envió al techo volando. En el camino se enfrentó a los dos primeros comandantes de Kaido, King y Queen, quienes le dificultarían las cosas. Marco recibió los cortes de King, devolviendo en cambio una gran bola de fuego que lo terminó por enviar lejos, algo que también hizo contra Queen, interviniendo en su enfrentamiento contra Hyogoro, llamando su atención y esquivando sus diversos ataques con los láseres. Después de eso, llama a Chopper, quien por fin logra crear un antivirus contra el Onnie de Hielo de Queen, devolviendo a los infectados a su estado natural, para después aprovechar la rabieta de Queen y reducirlo entre los dos. Al final, lo que vemos que hace es rendirse en cierta forma después de aguantar a dos comandantes de Yonkous, porque según él, es hora de que las estrellas hagan su show. En este caso se refería a Zoro y Sanji. Tras la victoria de Luffy, Lou y Kit, Marco tiene un encuentro con Shanks en la que este le propone ser parte de su tripulación, que nuevamente rechaza, admitiendo su salida de la piratería de forma definitiva. Lo último que sabemos de Marco es que regresó a la Isla Sphinx y se dio cuenta de algo que llamó su atención. Entonces, la pregunta final es ¿qué habrá ocurrido en la Isla Sphinx? Pues más adelante lo descubriremos. Y esto es todo lo que hay por ahora de Marco el Fénix, el fiel hijo de su padre que intentó proteger su legado a toda costa, ya que es lo único que le queda. Espero que os haya gustado la historia de Marco. Recordad que podéis pedirme nuevas historias que suba en el canal en la caja de comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!